¡Suscríbete al canal! 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 San José, Acuario, Milán ¡Adiós! ¡Y yo sí quiero ver bailar! ¡Venimos a cantar! ¡En la tabacana de la cumbia! ¡No nos dejamos copiar! ¡Ca-cha-cha-cha-cha! ¡La ruina! ¡Venimos a cantar! ¡Es la nueva cara de la cumbia! ¡Todos vamos a bailar y bailar! ¡Vamos bailando este nuevo ritmo! ¡Es una cumbia para bailar! ¡Es la nueva cumbia de la ruina! ¡Todos vamos a bailar y bailar! ¡No hay duda para todos ustedes! ¡Cumbia de la ruina! ¡Cumbia de la ruina! Esperemos que se le estén pasando lo mejor Vamos a continuar Vamos a poner una música Compa Jerry Avanzamos, hay que dar la música Y la ruina, hay cumbia y la ruina Avanzamos, esperamos que le pasen sensacional Sábado, precioso, fin de semana Saludos a toda la gente bonita Aprende estamos calentando motores En este sábado, precioso, fin de semana Transmitiendo en vivo Desde Matamoros, Tamaulipas, México Es la ruina, compadito Échale, compadre, Jorge Voy a contarles una historia De un personaje muy popular La nota de un reino Que batería quería tomar Los gallos de la masa Decían no te atraveses Que no borras, no te equivoques Deja ese celular Lo que pasaba es que los gallos no sabían Que se me pasaba en la ciudad Saludando a sus malas pollitas La voz, le sirven La voz auppa La voz au puta La voz au puta Lo que pasaba es que los gallos no sabían La bomba es una historia de un personaje muy popular Se trata de un gallito que batería quería tocar Los gallos de la banda le decían no te atravieses No corras, no te equivoques, deja ese celular ¿Qué pasa? ¿Qué los gallos no sabían? ¿Qué se va a pasar? ¿Qué se va a pasar? Se han pago a sus vanas, bollitas ¿Por qué le damos un poquito? Las bollitas vienen, las bollitas van El baterista, ¿por qué pesta? Las bollitas vienen, las bollitas van El baterista, ¿quién es Dios, Juan? Las bollitas vienen, las bollitas van El baterista, ¿por qué pesta? Las bollitas vienen, las bollitas van El baterista, ¿quién es Dios, Juan? Las bollitas vienen, las bollitas van El baterista, ¿por qué pesta? Las bollitas vienen, las bollitas van El baterista, ¿por qué pesta? ¡Go! Las bollitas vienen, las bollitas van El baterista, ¿por qué pesta? Las bollitas vienen, las bollitas van El baterista, ¿quién es Dios, Juan? Y sigamos con la música para todos ustedes Hay para todas las bollitas presentes ¡Salud! Desde Maramoros, Maramoros, México ¡Esclar Rueda! ¡Esclar Rueda! Yo soy el Pimperipá Y aunque no soy por calita Pero ha de ser por mi sabor Mi chiquitita, ¿qué te dice la guayabita? Soy el Acil Pimperipá Y aunque no es tu boca acá Y así me dicen las mujeres, que soy el hombre que las quiere Y así me dicen las mujeres, que soy el hombre que las quiere Pura ruina Y así me dicen las guayabas Y así me dicen las guayabas Y así me dicen las mujeres, que soy el hombre que las quiere Si se me dicen la huella va, si se me dicen la huella va Ya se me dicen las mujeres, ya soy el hombre que nos quiere La huella va, si se me dicen las mujeres, ya soy el hombre que nos quiere La huella va, si se me dicen la huella va, si se me dicen las mujeres, ya soy el hombre que nos quiere La huella va, si se me dicen la huella va, si se me dicen las mujeres, ya soy el hombre que nos quiere La huella va, si se me dicen la huella va, si se me dicen la huella va Y tenía que ser de Matamorú Y cuando se hace el pecado, porque macullo Ya que han tratado ustedes, este pequeño ocurrí Y esta canción para que se animen a bailar, algo más movidito, algo más sabroso para todos ustedes A ver, 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 ¿quién quiere bailar? Yo quiero bailar, ¿quién levanta la mano firme a bailar yo ahorita? Que acá no me pegan, estoy soltero Ahora vamos a ir a, para todas las razas, un saludo, esperamos que la estén pasando, sensacional Ahorita nomás es el día de ñiñote Es la ruina, compadito, en esta noche, música con calidad de exportación Esperamos que la estén pasando, bien rico, bien bonito Nosotros estamos poniendo alma, vida y corazón, pura música con calidad de exportación A través de las redes sociales del grupo La Ruina para toda la raza preciosa Y bien contentos, vamos hermanos para toda la raza Nosotros proyectamos música que te hará bailar irremediablemente a la pista Ahorita nomás es la ruina, una ruina, una ruina, una ruina, una ruina Música 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 circunstancias en tu orden de continuar en tu voz, en el tributo acá, famoso Caimán seguirás en los escenarios cuando la ruina vaya a tocar seguirás en los escenarios cuando la ruina vaya a tocar el Caimán Pablo Moreno el Caimán Pablo Moreno el Caimán Pablo Moreno siempre te recordaré el Caimán Pablo Moreno el Caimán Pablo Moreno el Caimán Pablo Moreno la ruina va a tocar y la ruina va a tocar el Caimán Pablo Moreno la ruina va a tocar el Caimán Pablo Moreno el Caimán Pablo Moreno Y dejan que no, que así no puedes tocar La ruina dijo que sí, usted no es doble mal La ruina dijo que sí, usted no es doble mal Eres la voz de los que callan Mejor aún pueden hablar Era todoterreno, te extrañaré mucho el caimán Era todoterreno, te extrañaré mucho el caimán El caimán Pablo Moreno El caimán Pablo Moreno Siempre te recordaremos El caimán Pablo Moreno La música es su pasión El caimán Pablo Moreno El caimán Pablo Moreno La música es su pasión Todo nuestro agradecimiento y cariño A nuestro líder, a nuestro hermano, a nuestro amigo Hasta el cielo Para todos ustedes la cumbia del caimán Es Grupo La Ruina La música es su pasión De laоры de los que callan esta canción. Muchísimas gracias por estar aquí presente, los amigos, conocidos, son la Torreña Borrera, bienvenidos, gracias, gracias. Seguimos con más, compa Jerry. Así es, compadito, avanzamos en que dole cumbia el Caimán, agradeciendo a toda la raza preciosa, en este precioso, lindo sábado, fin de semana, 30 de abril, va para el cielo, Padre Santo, tributo al Caimán, avanzamos, seguimos, el show tiene que continuar, nosotros presentamos música con calidad de exportación, es La Ruina para todos ustedes, transmitiendo a través de las redes sociales, la página de La Ruina, porque nosotros proyectamos música con calidad de exportación, continuamos, para todos ustedes, desde Matamoros, Tamaulipas, México, es Grupo La Ruina. No hay para todas las vecinas, escandalosas, que no hay, y vámonos con este tema original, dice. Música Música Y eso es la ruina Salgo de mi casa en la mañana Y en la tarde regreso a comer En la noche cuando tiro la basura Y ese ruido no deja de joder Pareciera que fuera un trabajo Poner la música en el día y separar Aunque la música no deja estar cerrada Y ese patio le sube más y más Ya me tienes palamos en mi vecina Ya me tienes palamos en mi vecina Ya me tienes palamos en mi vecina Todo el día escuchando su bocina Ya me tienes palamos en mi vecina Ya me tienes palamos en mi vecina Con la música que pone todo el día La Vecina Mayor Y esto es la ruina Y escucha regretón, se escucha alterado Un poco de banda y también romequitaño Le sube la bocina, le sube la bocina Pa' acabarlas, y escucha a la ruina Ya me tiene esta la mano en mi vecina Ya me tiene esta la mano en mi vecina Ya me tiene esta la mano en mi vecina Todo el día escuchando su bocina Ya me tiene esta la mano en mi vecina Ya me tiene esta la mano en mi vecina Ya me tiene esta la mano en mi vecina Fue la música que pone todo el día Ya me tiene esta la mano en mi vecina Ya me tiene esta la mano en mi vecina Ya me tiene esta la mano en mi vecina Todo el día escuchando su bocina Ya me tiene esta la mano en mi vecina Ya me tiene esta la mano en mi vecina Ya me tiene esta la mano en mi vecina Con la música que pone todo el día Ya me tiene esta la mano en mi vecina Hola Ahí estamos Ahí está la voz elegante del Grupo La Ruina Mi compadre Rami Presente Vámonos con más para toda la raza preciosa Esperando que la pasen rico y sensacional Sábado fin de semana Desde Matamoros, Tamaulipas, México Llegando a este escenario Esto es el Grupo La Ruina Tamaulipas, 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 México Ayer te vi pasar Tu besita con que está como siempre igual Y más me sorprendió Tu forma tan caliente para caminar Que no aguantes aquí Como manderilla horrendo principal Pero esta vez no contemplé La fiera que me iba a prender Era una señorita Moviendo su cadera Con esa cinturita Que en vez de sepa que era Era muy desocita Muy linda y en sincera Con esa cinturita Y como lo menea Menea, 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 menea Menea, 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 m Tomó mi mano y dijo, vete, vámonos a caminar Tiene la gente que oye al bar, no quiero venir a trabajar No era señorita, mira que lo dijera Era un maderillero, como a la tele diera Era muy graciosita, muy niña y sincera Con esa señorita, y como lo menea, 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 menea Tiene la gente que oye al bar, no quiero venir a trabajar Tiene la gente que oye al bar, no quiero venir a trabajar Tiene la gente que oye al bar, no quiero venir a trabajar Tiene la gente que oye al bar, no quiero ir a trabajar ¡Fuerte el aplauso! Ahí está el grupo La Ruina Yo les quiero Yo les quiero presentar a estos muchachos De La Ruina Soy contento, es la primera vez que me invitaron Y bueno, aquí está Acá tenemos a mi compadre José García Ahí está mi compadre Pepe En las percusiones Allá en las pilas, mi compadre Moy Mi compadre Moisés En las pollitas Ahí está, papá Acá tenemos a mi compadre Dani Ahí está mi compadre Dani En el bajo Allá en la guitarra Siempre luciéndose en cada una de las presentaciones A mi compadre Iván El de las mil voces El talibán En la voz Mi compadre, la voz elegante Mi compadre Ramiro Aquí andamos Y allá En los teclados como siempre Haciendo cala y presencia En todas y cada una de las presentaciones De La Ruina Mi compadre Jorge Acuña La Ruina 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 Terra La Ruina La Ruina Ahora solo me quedan aquellos recuerdos de mi corazón, no lo que dicen te quiero Sin tu amor, sé que vayas cerca conmigo Sin tu amor, no sé cuál se a mí lo estuvo Sin tu amor, el mundo caerá sobre mí Yo, yo, dímese algún día, chica, yo te fallé Cometí mi cerro de todo, me puse mi piel Cometí mi abasto, me puse mi corazón Cometí mi abasto, me puse mi corazón, no sé qué, yo te fallé Cometí mi abasto, me puse mi amor, no sé qué, yo te fallé Cometí mi abasto, me puse mi corazón y te fuentes de tu día Ya vuelvo en la muerte, por la vida misma Forma de amar, creyente, pues mi alma te hagan, no te detené Cometí mi abasto, me puse mi abasto, me puse mi abasto Y ahora ya lo que te puse, ya te hizo así Desde el odio, el pecor y la desesperación Daría yo mi vida por lo ven junto a mí Y vivir en momentos que me hicieron tan feliz Quisiera mover a nuestro regalo, te puse de mí Cometí mi abasto, me puse mi abasto, me puse mi abasto Y siempre encontrar, estar viviendo en la ciudad Alguien quiere dejar donde tú estarás Cometí mi abasto, me puse mi abasto, me puse mi abasto Cometí mi abasto, me puse mi abasto, me puse mi abasto, me puse mi abasto Listo, aquí queda tu tema El estilo de Grupo La Ruina Avanzamos con más, compañero Así es compañero, ahí la ruina de la voz Me compara Iván Sánchez Ay, sin tu amor Qué barbaridad Cholay, qué edición compañero Este estilo original de La Ruina Para todos ustedes Avanzamos, seguimos Esperamos que la pasen bien bonito La está pasando sensacional en esta noche Sábado, fin de semana Es La Ruina, compañero Agradeciendo a toda la raza preciosa Que está acompañándonos en esta noche Recuérdelo Mañana también tenemos evento Aquí estarán otras agrupaciones Para que también nos mate Así es que, ahí estamos Agradeciendo a diferentes redes sociales Páginas que Siempre, este Con La Ruina Como El Mundo Pegasero De mi amiga Verónica Mandira Y otras páginas también que están presentes Agradeciéndoles Gracias, avanzamos Seguimos con más Más de me Chucho Ok Estamos checando ahí Algo Este De la De la luz del escenario Para todos ustedes Avanzamos Para la gente preciosa Un saludote Toda la gente bonita Ahí está mi compadre Rami, la voz elegante De La Ruina Presente Mi compadre Iván Que se luce con esa guitarra Estilo original de La Ruina Hoy no más Avanzamos, no marito Usted no más Diga luz verde, papá Diga Rami Y Jerry, salta Transmitiendo en vivo Desde Matamoros a Monipas, México Nosotros proyectamos música Con calidad de exportación Es La Ruina Y estamos en escenario Para todos ustedes En esta noche Agradeciendo el favor de su atención Para toda la raza preciosa Un saludote Chale compadre Chale compadre, compadre George Ahí está mi compadre George Ahí está Ahí está, ahí está Saludos para el mundo pegacero Ernesto Hurtado Yo soy de la mera mera En la frontera 89.5 FM Todos los días ahí estamos Mañana estoy de 10 a 12 Y de 5 a 7 en la tarde O sea No descanso No descanso Qué barbaridad Chale compadre George Echale Iván Usted dice compadre George Vámonos Matamoros Tamaulipas México Vibra 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 Nosotros No pretendemos imitar a nadie El estilo es único Y diferente Para todos ustedes Es la música De grupo La Ruina Para todos ustedes El abusivo Yo Soy un prepotente Soy un abusivo Ya que tú no quieras Me estás aquí como yo Pasando Pasándome los datos Para todos ustedes Si tú me dices algo Te paso por No me aguas El abusivo El descanso El abusivo El descanso El abusivo El descanso El abusivo Y esto es la ruina Y esto es la ruina Y esto es lo de siempre Y esto es lo de siempre Y es todos los días No me importa No me importa que no me digan No me importa que digan No me importa que digan Yo quiero así morirme El descanso El descanso El descanso El descanso Tengo el descanso Y esto es lo mismo porque traqué a un carretón vamos y voy yo soy vamos y voy yo soy vamos y voy yo soy y sería lo mismo aunque trajera un carretón y eso es la ruina vamos y voy yo soy vamos y voy yo soy vamos y voy yo soy yo soy y sería lo mismo porque trajera un carretón suena se le quedó algo más de la ruina para todos ustedes en esta noche trabajando como quiera estar el staff técnico como siempre salud para el ingeniero de audio saludos papá que está poniéndose la camiseta Pablo Salazar bien pilas mi rey tan chulo papá como siempre poniéndose la camiseta entregando alma vida y corazón en la chamba al loco al loco a mi compadre hasta el cielo papá saludos mándeme Carina Rivas Carina Rivas se le espera en la cocina Carina Rivas se le espera en la cocina así es tan amable Carina Rivas primera llamada Carina Rivas a la cocina ahí estamos avanzamos perdón bien contentos la ruina presente papá tributo al caimán salud para Gloria saludotes Gloria es que es una chica que se llama Gloria es de Lobos es de mi compadre Lobos saludos bien contentos yo les voy a decir una cosa este algo que dijo mi caimán para descanse dijo no vayan a dejar de ir el día 30 a hacer su presentación y los de la ruina me van a confirmar que es cierto así es que todo nuestro amor y nuestro cariño hasta el cielo papá aquí estamos como siempre yo haciendo un poquito aportando un poquito a la música de los chavos de la ruina vamos compadito que se haga bonito dice el mismo que traigo es azúcar azúcar para ti el mismo que traigo es azúcar azúcar para mí azúcar 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 Y esto es la ruina La ruina El ritmo que traigo es azúcar, azúcar pa' ti El ritmo que traigo es azúcar, azúcar pa' mí Azuquita, azuquita Azuquita, azuquita Si te invito para el baile de ella no puede faltar Los domingos en la playa ella se quiere acomodar Si te quiero dar un beso nos tenemos que apurar Porque si ella no descubre hay la que se nos barba Y dice así La ruina Y esto es la ruina El ritmo que traigo es azúcar, azúcar pa' ti El ritmo que traigo es azúcar, azúcar pa' mí Azuquita, azuquita Azuquita, azuquita El ritmo que traigo es azúcar, azúcar pa' ti El ritmo que traigo es azúcar, azúcar pa' mí Azuquita, azuquita Azuquita, azuquita El ritmo que traigo es azúcar, azúcar pa' mí Oye, el ritmo que traigo es azúcar, azúcar pa' mí ¡Gracias! 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 ¡Ah, ya! ¡Déjame en paz! ¡Ya! ¡Vámonos! ¡Vámosica! No digo nombre porque pues es fruto ajeno yo nomás le digo ojitos con eso se identifica uno ¡Vámonos! ¡Avanzamos! ¡Chale con barito! ¡Para toda la raza preciosa! ¡Un saludante! ¡Que pasen rico, sabroso! Transmitiendo en vivo desde Matamoros, Tamaulipas México Música con calidad de exportación a través de la más caliente del cuadrante es Grupo La Ruina ¡Dice! ¿Alguien viene buena conmigo? ¡Bota, bota, 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 bota! ¡Bota, bota, bota! Música Y soy el arruinador ¡Un saludo a los chorandos! Y yo buscaba tu cariño, un amor que no he tenido Cual juguete que delito, con el alma ambición de Más resultas como todas, fue un error haberte amado Se me escapa de las manos, tu rosal que es mi delirio Luego se estaba de pensar, que serías mi penitencia ¿Cuánto tiempo de llorar? Pues se acaba la experiencia Luego se estaba de pensar, que un amor no era tanto Quien es tu que es el rosal, y en mi alma está llorando ¡Suscríbete! Licenciado Acuña Y yo buscaba tu cariño Un amor que no he tenido Con el juguete que he tenido Con el alma afición Y este mal resulta es como todas Con un error haberte amado Se me escapa de las manos Un rosal que es mi delirio Lejos estaba de pensar Que serías mi prevención Cuanto tiempo de llorar Pues se acaba la experiencia Lejos estaba de pensar Que un amor tenía tanto Que el destino se rozara Y mi alma está llorando Y en los teclados Él es Jorge Acuña Salmo ¡Gracias! 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 Con un pueblito que llevo muy dentro del corazón Como dicen, matamonos queridos Nunca te podré olvidar Y matamonos del alma Nunca te podré olvidar Matamonos Nunca te podré olvidar Matamonos del cuerpo Nunca te podré olvidar Y matamonos queridos Nunca te podré olvidar Y matamonos del alma Nunca te podré olvidar Y es muy garrín Y es escompa y errí Y es la mera mera Y es la mera 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 Y eso A un ira del río Bravo hay una linda región A un ira del río Bravo hay una linda región Con un pueblito que llegó muy dentro del corazón Con un pueblito que llegó muy dentro del corazón Y matamos los queridos nunca te podré olvidar Y matamos los del alma nunca te podré olvidar Mata amor de mi alma nunca te podré olvidar Y matamos los queridos nunca te podré olvidar Y matamos los del alma nunca te podré olvidar Y vamos a presentar a los chavos de la ruina Y empezamos por este lado En las percusiones Invitado especial Y de la López Portillo Y el es José García Y otro más Otra vez Pepe dice Y vamos los ricos del corazón Dice En las percusiones De la López Portillo Y el es José García Otro más Y esta Y este es de los ébanos Y en la batería Moisés Moreno Otro más Otro más De los ébanos Y en el bajo Y él es Daniel Guardoa Y el es de aquí De la colonia obrera Daniel Guiro El compadre Santos García Y al mayor del grupo de la ruina No podría faltar A nuestro gran amigo En el Guiro En las percusiones Segunda voces Y todo lo que sea en la ruina Y él es Pablo Moreno El caimán Hasta arriba del cielo Y otro más De la San Rao Y en los celos También El máster En los teclados Y él es Jorge Acuña Y otro más Y otro más El más escandaloso Y otro Vámonos 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 La guitarra Sone En losku Sí Vámonos ¡Apúrate, mamá! ¡Apúrate! ¡Apúrate! Muchísimas gracias, mi gente. Grupo La Ruina presente para todos ustedes. Un gusto estar aquí con todos ustedes, compartir nuestra música. Esperemos que haya sido de su agrado. Muchísimas gracias. Nos vemos hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Fuerte el aplauso para La Ruina! ¡Gracias! Como siempre, agradeciendo el favor de su atención. ¡Gracias! ¡Muchas gracias!